El presidente de la república se mostró muy preocupado por el sector y se comprometió con nosotros a buscar soluciones financieras para refinanciar nuestras deudas a una tasa blanda con plazos que podamos nosotros sobrevivir a la difícil situación. A raíz de la apertura de los hoteles, es incentivando el consumo local, lo cual es nosotros, como estamos alrededor de un 5 a un 7...